Un grupo de niños de baja extracción social son integrados en un costoso colegio privado. Dos mundos de opuestas inocencias colisionan en el convulsionado Chile de los años 70. ¡Eso es un grupo de comunismo de Chile! ¡Crear, crear poder popular! Punto Cardinal, el mejor cine latinoamericano, presenta a Matías Cuer y Federico Lupi en Machuca. De Andrés Wood. El miércoles a las 22, Posto Cardinal, Orinca TV. Donde vos estás, el cine llega.